Música Hoy nos vamos a ocupar, bueno, nos vamos no, se va a ocupar el presidente y se va a ocupar del proceso por el que el palacio de los altobispos de Toledo en Alcalá, que había salido de la guerra de la independencia muy deteriorada y que estaba en tanto peligro de derrumbamiento, se transforma en el archivo general, archivo central del Reino de España a partir de 1858. Para hablarnos de este asunto, contamos hoy con la presencia de Josué, que es, a pesar de su juventud, un bien conocido ya de casi todos ustedes, porque ha colaborado con la institución en anteriores ocasiones. Bueno, el currículo de Josué es impresionante y, os digamos, está prácticamente la hora completa hablando de lo que ha hecho, pero me ha pedido que lo resuma en dos 20 dadas. Josué es doctor en Historia del Arte, Josué es profesor universitario en el Centro Catedral Cisneros, y Josué ha investigado diversas líneas relacionadas con su especialidad en Historia del Arte, pero de una manera muy particular, y es la razón por la que le hemos pedido que esta tarde esté con nosotros. Josué ha investigado los procesos de restauración histórica de la mayoría, el conjunto de los edificios de Alcalá Renares y, de manera muy específica, en el siglo XIX. En este campo, de una manera especial, como no podía ser de otro modo, ha enfocado su interés sobre el Palacio Arzobispal y sobre este tema concreto de los procesos de restauración del Palacio en el siglo XIX, para acomodar en él el archivo de Bárbito, Bárbito tiene una publicación magnífica, que es la referencia en la que cualquiera debe acudir para conocer este proceso. Así pues, y en aras de esta brevedad de la presentación que me ha pedido Josué, pues yo le doy paso a nuestro confidenciante de hoy, agradeciéndole su presencia y la mucha información que nos va a dar en esta tarde. Y nada más, Josué, tú y nosotros. Muchas gracias. ¿Se oye bien así? No. ¿No? Es que... Ahí. Ahora sí. ¿Sí? ¿Mejor? Yo, además, es que estoy un poco afónico. ¿Ahí no? Ahí no se oye nada. Me dicen por atrás. A ver. Me puedo pegar más, si queréis. ¿Ahora mejor? ¿Sí? Amigo, me digáis. ¿Se le ve ahí el...? Ahí va. Sí. Ahí va. A ver, pues, ¿mejor? ¿Ahora? ¿Sí? ¿Mejor? Vale. Bueno, es que si me ayudáis con las nuevas tecnologías, mejor, porque yo, además, estoy un poco afónico. Me gustaría decir que es por una razón así un poco, pues, más seria, pero es bastante más prosaica. Tiene que ver con el partido del sábado. Entonces, he perdido la voz durante toda esta semana. Bueno, yo agradezco, lo primero de todo, a la institución la oportunidad de participar una vez más y de colaborar con esta causa que me parece que es importante desde el punto de vista altruista, de contribuir a la cultura y a la difusión de la cultura en la ciudad de Alcalá de Henares. Y, como a mí, la institución, pues, por supuesto que me veo un poco obligado siempre a participar en esto y lo hago muy a gusto. Y, además, pues, porque esto me da la oportunidad de retomar un tema que, sinceramente, tenía un poco abandonado, porque esto yo lo trabajé en la tesis doctoral que leí en el 2002 y, posteriormente, a partir de aquello y algunas otras cosas que amplié, pues, publiqué un par de artículos que van a ser la base de la conferencia de hoy. Son dos artículos publicados en el anuario del Departamento de Historia del Arte de la Universidad Autónoma de Madrid. Uno es específicamente sobre la restauración de la restauración hispana. Esta es la separada del artículo. Luego, si alguno tiene interés, se lo dejo para que tome referencia. Y otro es un estudio sobre los tipos de profesionales que se dedicaron a la restauración monumental, en general en España y, en particular, en el caso de Alcalá de Henares. Entonces, estos dos artículos son del 2007 y 2005. O sea, que hace ya mucho tiempo que yo me centré en esto. Luego, pues, he ido pasando ya a otras cosas que tienen más que ver con la trayectoria profesional que llevo, que es un poco más el área didáctica de las cintas sociales, la geografía de historia. Pero, bueno, está bien esto de retomar y agradezco un poco la oportunidad. A ver, a mí siempre que me llamaban para dar una conferencia era un poco como el conferenciante fúnebre, porque daba muy malas noticias. Y es que, pues, no tengo más remedio que voy a hacer, pues, porque el tema del patrimonio Alcalá de Henares, pues, es un tema que, pues, que es bastante deprimente. Es decir, que cuando yo estaba haciendo la tesis, pues, era para echarse a llorar. Pero, en realidad, es que es así, porque parece mentira que en una ciudad se pudieran concentrar tal cúmulo de sinsabores y de desgracias como fue en este caso. Y en el caso en concreto del Palazzo Celispan, pues, es un poco lo que pasó. Y la restauración de siglo XIX, que es muy controvertida, pues, quizás fue un ejemplo de una restauración que, al final, fue bastante resultadista. Un poco esto que podríamos decir así coloquialmente de que, bueno, no quedó mal. Pero que estuvo muy mal diseñada, muy mal desarrollada. Pero, bueno, al ser una mala restauración, nos ha permitido también hacer un análisis como muy sistemático de cada uno de los procesos, las fases que hay que llevar a cabo y cómo debería hacerse una buena restauración. Con lo cual, bueno, vamos a ver si a partir de lo negativo que voy a contar hoy, pues, podemos sacar algo al final que sea un poquito más positivo. Voy a empezar con esta cita de Antonio Pond, que ya saben ustedes que es este viajero academicista o neoclásico del siglo XVIII, que viaja por toda España y va dando noticia de los monumentos, de las cosas más notables que hay en cada lugar. Y, entonces, en el caso de Alcalá de Henares, se detiene bastante. De hecho, el libro del viaje por España lo hace como a partir de cartas. Y, estando en Alcalá de Henares, le da para más de una carta. De hecho, lo dice, bueno, pues, como hay más cosas que contar, pues, voy a hacer una siguiente carta. Y, entonces, luego cuenta más cosas. Es verdad que Alcalá tenía un patrimonio muy rico. Y, cuando se refiere al Palacio Zodispal, que era la joya del patrimonio complutense, personalmente yo creo que por encima incluso de la universidad y, por supuesto, de la magistral, pues, él cuenta esto que dice aquí, ¿no? Que, pues, bueno, que entre todos los elementos que había en el Palacio, pues, había un salón de 50 pasos de largo, donde se habían celebrado los concilios complutenses, ¿no? Pues, ese es el salón de concilios. Se dice ya que se habían perdido o cubierto ciertas inscripciones que había. Entonces, que él sabía que aquello era el salón de concilios por lo que le habían dicho, no por lo que ya se veía allí. Con lo cual, hay una pérdida ya en el siglo XVIII. Y, además, tiene otra cita que dice que todo el conjunto, todo el edificio, está ahora fiado al cuidado de unos pocos que tienen las llaves y lo abren y lo enseñan. Lo cual da idea de que aquello, pues, está un poco abandonado. Pero hay una cita un poco posterior de este autor, Antonio María López y Ramajo, que habla de, pues, un poco del estado del Palacio. Y dice esto, que de lástima es que este Palacio no se haya conservado cuidadosamente, siquiera sea por recordarnos, a través de cinco siglos, sucesos gloriosos que siempre formaban época en la historia de nuestra nación. Bueno, un tono así como muy glorioso, muy ageográfico propio del XIX, pero que, de alguna manera, pues, da alusión a esto. Bueno, para hacernos una idea de cómo estaba el Palacio en el siglo XIX, pues, podemos utilizar algunos documentos gráficos. Tenemos referencias históricas, pero también algunas imágenes interesantes que nos pueden servir para hacernos una idea aproximada. Previo a las labores de restauración, porque la mayoría de las fotografías que tenemos del año 1860, 1870, que son de la hora en muchas de ellas, y de postales, pues, son ya fotografías la mayoría de después de la restauración. Entonces, ¿cómo estaba antes? Pues, después se veían algunos detalles de Pérez Villamil, que estuvo por aquí en 1839, haciendo bocetos y dibujos para luego publicar las litografías de ese tratado que se llamó España Artística Monumental, que es un verdadero monumento bibliográfico. En el anterior veíamos algunos detalles artísticos de piezas del Palacio y luego aquí, pues, una vista desde la calle Santiago, en la que se aprecia, así un poquito difuminado, lo siento, el torreón de Tenorio, y al fondo del todo, al fondo de esa perspectiva, lo que serían los edificios del Palacio. Más clara es esta imagen, también de Pérez Villamil, que se publica en este tratado que os digo, y en la cual tenemos una imagen más aproximada de cómo era el Palacio Arzobispán antes de su restauración. Entonces, esto inicia un debate que a mí me parece importante para centrarlo, y es el siguiente. Cuando vamos a visitar un monumento hoy, muchas veces pensamos en la antigüedad del monumento y queremos ver, pues, ese estilo original, esa calidad artística original que tiene el monumento, a veces no del todo exacto, sino como nos imaginamos que era. ¿Vale? Y entonces, pues, muchas veces nos desencantamos cuando sabemos que será un edificio que ha sido restaurado en el siglo XIX y que, en realidad, no es la imagen que vemos hoy la que tenía originalmente. Un caso que pongo siempre, que es así como muy evidente, es el de la iglesia de San Martín de Fromista, que todo el mundo pone como ejemplo prototípico del arte románico español, y sin embargo es un neorománico del XIX. Lo siento. Algo no lo he chafado. ¿Verdad? Pero bueno, que hay muchos otros ejemplos. En Santa María de Ripoll, en Cataluña pasa lo mismo. La criatura, casi podríamos decir de ladrillos, neorománica del XIX. Y que son muchos edificios los que se han restaurado de una manera excesiva, por supuesto, pero también con unos criterios del XIX que hacían que, pues, te toman al edificio de una imagen que se presuponía que era la auténtica. Entonces, cuando vemos hoy el Palacio Cervispal, y esto lo digo ya de primeras, tenemos que pensar que estamos viendo un edificio en gran parte del siglo XIX. Sobre todo lo que tenemos hoy, porque si hubiéramos conservado más cosas, pues probablemente podríamos apreciar pues algo más de la criatura renacentista estupenda que tenía en el patio central, en la escalera de Fonseca, pero lo que queda hoy, lo que más se ve hoy, aparte de la fachada principal, que sí que es del siglo XVI, pues es una cosa bastante remozada en el XIX. Entonces, comparemos la imagen que todos conocemos hoy del Palacio Cervispal con esta imagen que tenemos aquí de 1842. Entonces, que tiene poco que ver. Esto es más un castillo, un alcázar. De hecho, se le llamó mucho tiempo así en la documentación histórica, parece como el alcázar prelaticio. Es el alcázar de los prelados, de los arzobispos de Toledo. Es un castillo, un castillo medieval, tipo caserón, muy similar al alcázar de Madrid en cuanto a fisionomía, volúmenes, manera de construir, de empujar lo que son los muros, por ejemplo, y con una irregularidad pasmosa, por ejemplo, en la organización de vanos, en el tamaño de las ventanas, por ejemplo, en la organización de los volúmenes. O sea, una cosa como muy irregular, producto de la adición de sucesivas reformas y añadidos que cada uno de los arzobispos va haciendo a lo largo de la historia. Esto es una cosa que empieza en el siglo XIV, fundamentalmente, en XV y XVI, pues es cuando tiene su mayor momento de esplendor constructivo, sigue teniendo reformas en el XVII hasta el XVIII, y esto es lo que nos queda en el XIX. Esto es lo que tenemos. Entonces, si nos fijamos un poquito en algunos detalles, pues por ejemplo, este chapitel, que es un chapitel que se añade en el siglo XVI, esto no lo tenemos hoy. Es una cosa que estaba aquí, que era una de las improntas características, como el skyline, dirían los ingleses, del palacio. La organización de esta parte, que luego va a corresponder con la fachada que da por el salón de concilios a la plaza de las Bernardas, pues también es bastante diferente. Esta sala que hay aquí abajo, pues era un muro tipo murallón medieval. No tenía ventanas, ni nada de eso, y ahí ya vemos que en el siglo XIX se abren una serie de ventanas. Esto que tenéis aquí es una tapia que cerraba el acceso al patio de armas, donde tenemos una reja. Y bueno, pues el torreón que tenemos aquí. Así que son muchas diferencias respecto a lo que verdaderamente fue. Y esta otra imagen, que también es del mismo libro, de Premio a mí también, que es del patio de Fonseca, famoso, el patio de columnas, también llamado, una obra estupenda, el renacimiento de Covarrullas, pues bueno, quizá no muestra tantas diferencias con respecto a lo que luego fue, pero sí que es una imagen como muy romántica. muy pintoresca, que era muy del gusto de la época. Entonces, cómo se percibían los monumentos artísticos. Esto también es algo interesante para ver luego cómo condiciona la manera de enfrentarse a ellos. Entonces, aquí pues estos paisanos aquí reunidos de manera, y este tipo de sombreros y tal, pues muy curioso. De todas maneras, llama la atención ya cómo, a pesar de ser una imagen un poco fantaseada, un poco romántica, pues por ejemplo, el estado de conservación de esta parte de aquí arriba, perdón, pues es bastante malo. Así que hay noticias documentales de que hay una serie de crujías que se ponen ahí encima en el siglo XVIII para ganar espacio, que se ponen sobre las pandas del patio. Entonces, bueno, pues modificaciones importantes. Y luego tenemos esta última imagen de Valentín Carderera, que pues se centra en, bueno, esta es la fuente que tenemos hoy, igual, ¿vale? aquí estaría la tapia que sustituye a la verja actual de entrar al patio de armas y esto que tenemos aquí es una zona que se llamaba el jardín del vicario, que se llamaba así porque fue la que se reservó el arzobispo cuando se acordó la cesión del palacio al gobierno, ¿no? Entonces, bueno, pues, el dibujo es malo, ¿eh?, por trapar, no... Pero, en fin, bueno, que la imagen que teníamos aquí, pues insisto que es una imagen cargada de volúmenes bastante irregulares, un poco de... el producto de esa historia. Bueno, ahora vamos a contar un poco la historia más concreta, de qué pasó, pero, básicamente, cuando llegamos a mediados del siglo XIX, lo que sucede es que no se sabe muy bien qué hacer con el edificio. Porque, en su origen y durante su etapa de esplendor, siglo XVI, XVII, pues, el palacio, residencia de los arzobispos de Toledo, que vienen por aquí de forma habitual. Entonces, tiene una función evidente, pero con el paso del tiempo, pues, el edificio, pues, deja de tener esa importancia, ese uso que han continuado por parte de los arzobispos, cae, en cierto modo, en abandono y... y luego se desamortiza, que esto es un poco la gran tragedia, ¿no?, de todo el patrimonio artístico español, pero en particular en Cala de Nález. Entonces, al ser demasiado amortizado, pues, bueno, lo que se hace es expropiarle la propiedad, la posesión a la iglesia, pero, pero, no se sabe muy bien qué hacer con él. Se saca a la venta, pero, bueno, pues, el precio de salida ya fueron tres millones de reales, que era una fortuna en aquella época y que, además, pues, ¿para qué vas a comprar una cosa por tres millones de reales que no sabes muy bien qué uso le puedes dar, ¿no?, que una tierra de labor, pues, todavía, pero un edificio como esto, complicado, ¿no?, que podría hacer con él. Entonces, hay varios proyectos, varias ideas que tienen que ver con el uso que se le puede dar al palacio y una de las cosas que se plantea es el uso militar, la conversión del palacio como, pues, como espacio militar. Esto es curioso porque en el siglo XIX, a principios del siglo XIX, durante la francesada, pues, pues, se utiliza por parte de las tropas, incluso se fortifica las tropas napoleónicas, ¿no?, y esto, pues, se pone un poco como daño, como ejemplo del daño del menoscabo que sufre el palacio por culpa de eso, pero cuando llega la desamortización, los españoles decidimos hacer exactamente lo mismo, con lo cual, un poco aquí, pues, esta incoherencia que tiene que ver con, pues, un poco las desgracias que le va a pasar al palacio. Entonces, esto que tienen aquí es un plano de un tal Antonio de la Iglesia, que es un ingeniero militar, que, bueno, pues, que lo que hace realmente es hacer una especie como de, bueno, pues, de planta muy básica de lo que es el palacio para ver las diferentes crujías y espacios que hay y, bueno, pues, supongo que utilizarlo como elemento, sobre el cual diseñar a ver el uso que se le puede dar a esto, ¿no? Bueno, pues, reconstruir un poco, aunque me ha dicho ya Gustavo, que el año, la semana pasada, perdón, en la conferencia pasada, pues, hablar un poco de ello, pero, pues, me voy a centrar en esta etapa básica de 1841 a 1859, es decir, desde que el palacio es desamortizado hasta que se inician las obras de restauración. Y, resumen esta pequeña línea de tiempo, pues, a que uno de los sitos principales, ¿no? Lo primero, pues, que se desamortiza por orden del gobierno espartero, hay varios alzados de planos por parte de indígenas militares, he puesto uno, pero hay más, y, bueno, pues, ante el temor de lo que pueda pasar, pues, el Ayuntamiento de Alcalá, que en este caso hay que reconocerlo, se moviliza a favor de la conservación del palacio. Entonces, pues, hay una especie de informe, una carta del alcalde Dioniso Jiménez, por aquel momento, que contesta a la Academia de San Fernando sobre el valor que tiene el palacio, la importancia que tiene el palacio, desde el punto de vista histórico y artístico, y la necesidad de conservarlo. Entonces, esto coincide con la creación en España de una cosa que se llama la Comisión Central de Monumentos, que era un organismo de la Academia de San Fernando encargada de velar por la conservación de aquellos monumentos artísticos especialmente significativos que podían estar en peligro de desaparición a causa de las desamortizaciones. Esto no sé si lo conocen muy bien o es un tema que no es de acá, pero hay que pensar que en las desamortizaciones se desamortizó prácticamente todo. Entonces, muchos de los grandes monasterios del patrimonio artístico español quedaron de pronto sin dueño y salieron muchos a pública subasta y otros acabaron en poder del Estado sin saber muy bien qué iba a pasar con ellos. Estuve hace poquito en el monasterio de Bonaval, que es un monasterio gótico estupendo, que está totalmente en ruinas ahí en Guadalajara. ¿Por qué? Porque fue desamortizado y después de haberlo desamortizado pues ahí se quedó y está que se cae a cachos y no se puede hacer nada para evitarlo. Pues desde el siglo XIX no se ha hecho nada, ¿no? Pero muchos otros monumentos igual. Entonces, la creación de la Comisión Central de Monumentos fue un intento un poco tímido de paliar o de frenar ese proceso de deterioro o ese proceso de abandono que podía ocurrir con algunos monumentos. Entonces, la Comisión Central de Monumentos se hace eco de lo que pasa aquí con el palacio. ¿Vale? No creo, sinceramente, que fuera porque lo dijo la Comisión Central de Monumentos, pero por circunstancias históricas, el caso es que al haberse desamortizado, no venderse y no encontrar uso, pues en 1845 se devuelve el palacio al arzobispo de Toledo. ¿Vale? El arzobispo de Toledo tiene una propuesta de la instalación de un colegio de escolapios que no cuaja y ahí está unos años que retoma de nuevo la posesión del palacio pero sin hacerla con él. Hasta 1855 que hay otra desamortización, la de Pascual Madoz que lo vuelve a desamortizar. Y entonces ahí ya sí que es como tuya mía, tuya mía, ¿no? Y entonces ahora está en poder del gobierno. Y aún así tampoco se le encuentra uso con lo cual se devuelve de nuevo al arzobispo de Toledo. Así que aquí pues poco una etapa de abandono pero también de desidia o de no saber qué hacer con esto. ¿De acuerdo? Entonces, cuando cambian un poco las cosas afortunadamente es cuando bueno, las noticias alarmantes del estado del palacio del estado de abandono de la indefinición legal sobre la posesión del palacio pues llegan a un punto en el que ya pues empiezan a ser preocupantes, ¿no? Entonces hay un informe facultativo en 1857 de Francisco Enrique C. Ferrer que es el es el arquitecto de la diócesis de Toledo que bueno, pues que cuenta un poco el estado lamentable de conservación que aquí está en ruinas que se está a punto de caer no sé qué, no sé cuántos y entonces pues bueno pues empiezan a mover un poco a ver qué se hace. Y al final pues viene la idea de crear aquí el archivo general central así que el archivo general central había que crearlo de todas formas es una cosa que hace el gobierno de la Unión Liberal que bueno pues es que hacía falta otro archivo porque les imancas ya no le cabían más papeles con lo cual se decide crear un nuevo archivo y ahora falta donde instalarlo, ¿no? Entonces entre las posibles localizaciones que estuviera cerca de la corte que fuera grande que se pudiera aprovechar no sé pues surge lo de la idea del palacio orzobispal y entonces se habla con el arzobispo de Toledo con el cardenal Alameda que se presta a ceder el edificio para archivo, ¿no? Entonces pues finalmente en 1859 se formaliza esto y en ese mismo año se inicia la restauración que es donde vamos a meterlo. Bueno, personajes destacados que me parece importante reseñar con respecto a todo esto que sucede pues es en primer lugar el padre Cirilo franciscano el padre Cirilo Alameda y Ibrea que es el arzobispo de Toledo y el marqués de Corvera que es el ministro de Fomento del gobierno de la Unión Liberal que hace imposible esto, ¿no? Entre ambos pues una apertura de miras una idea un poco de pensar en global y de buscar una solución al palacio. Bueno entonces antes de empezar con esto quería leer una cosita y es que en el acuerdo de cesión en el acuerdo de cesión del palacio por parte del arzobispado al gobierno para que ahí ponga el archivo pues se especifica claramente que el Estado se obliga y compromete a hacer a sus expensas las obras que sean necesarias para atender a la reparación y conservación interior y exterior de todo el edificio entonces esto está bien porque al final es irresponsable pero por otro lado es como oye que tú ahí ya lo quieras con lo cual el gobierno tiene vía libre para hacer y deshacer bueno esto que he puesto aquí es una lista de las personas de los profesionales que están implicados de una u otra forma en el proceso de restauración del palacio arzobispano a lo largo del siglo XIX entonces aquí tenemos profesionales muy diversos que es una de las cosas que yo estudié en el artículo que he citado al principio porque en el siglo XIX no había figura como la que tenemos hoy por ejemplo de un arquitecto restaurador o de un responsable de un jefe del plan director de una catedral por ejemplo un arquitecto conservador al uso de lo que tenemos hoy no existía en el siglo XIX era una profesión nueva y entonces ¿quiénes eran los restauradores en el siglo XIX? pues hasta que no se regula un poco la profesión que ya a finales pues un poco poco de todo algunos con con ciertas capacidades otros con muchas y gran formación discurso teórico de cómo hacer las cosas erróneo no pero discurso teórico y otros que no tenían ningún tipo de capacidad para hacer esto entonces hay artistas hay maestros de obras hay arquitectos municipales hay un poco de todo por lo cual pues esto es un poco como virgencita a ver quién nos toca porque depende del que venga la que puede hacer aquí entonces ¿quiénes intervienen en el palacio de Orzobispal? a lo largo del XIX pues arquitectos municipales como por ejemplo este Antonio Juana que es el que hace la puerta de Madrid no interviene directamente el palacio pero en la muralla y la puerta junto al palacio Martín Pastel que es muy conocido que es el arquitecto de finales del XIX aquí en Alcalá que hace un montón de cosas y pues bueno pues reforma restaura algunas cosas de la puerta de Madrid luego hay ingenios militares que son estos que hacen los planos del principio como el que he puesto hay arquitectos diocesanos que se limitan a hacer un poco informes de la situación el más importante es Francisco Enrique C. Ferrer que también termina magistral pero Jerónimo de la Gandra pues es otro también es otro arquitecto importante que trabaja para la diócesis luego hay artistas que bueno pues tienen una formación pues como la que tienen ¿no? decorativa entonces ahí el más famoso de todos pues es Manuel Aredo Manuel José de Laredo y Pedro Nicoli que es el que le ayuda en estas labores que vamos a ver luego hay arquitectos del Estado arquitectos digamos contratados por el gobierno no podríamos llamar funcionarios pero bueno en cierto modo algo parecido más importante es Lucía del Valle que forma parte de la Junta de Obras del Archivo digamos que supervisa lo que se va haciendo allí y luego están los arquitectos conservadores pero que no tienen realmente ese título sino que lo que pasa es que pues se dedican a dirigir las obras que se desarrollan en el Palacio Arzobispal durante todo este tiempo ¿no? entonces el más importante de todos que es el que he marcado en color diferente es Juan José de Urquijo que es el máximo responsable de casi todo lo que se va a hacer en el Palacio Arzobispal en esta época pero luego hay otros pues este Heredia Tejada que le sustituye durante un tiempo Hernández Callejo que sustituye a su vez a Heredia Tejada el Hernández Callejo este tenía un peligro que le poco más o menos que le echaron de las obras de restauración de la Catedral de León porque su intención era desmontarla por completo pero vamos que esto era una de las muchas cosas que hizo ¿vale? afortunadamente aquí no le dejaron y volvieron a contratar por así decir a Juan José de Urquijo o sea que hay un relevo un poco transitorio en eso todo y luego los últimos tres Antonio Ruiz de Salces Arturo Mérida y Arturo Calvo pues ya son profesionales mucho más preparados pero ya son de finales de siglo entonces gente con un bagaje formativo y de una experiencia mucho más mucho más importante por ejemplo este Arturo Mérida así de primera seguramente que no le suele nada pero les diré que es el autor del monumento de Cristóbal Colón que está en la plaza de Colón en Madrid y fue el arquitecto restaurador de San Juan de los Reyes de Toledo o sea que este era un arquitecto muy importante y estuvo aquí en Ancalá haciendo obras menores de restauración así que son gente ya más preparada pero hay que llegar a finales de siglo para que se produzca esto bueno para un poquito entonces como esto es un proceso muy largo y hay muchos datos pues voy a organizar la exposición en en cinco fases que serían las distintas etapas por las que va pasando todo el proceso restaurador y bueno pues en donde también podemos ir viendo aspectos particulares y criticar determinadas cosas que se hacen en cada etapa ¿no? Me parece importante secuenciar las fases y analizar un poco punto por punto cada una de ellas para hacer una evaluación más sistemática de lo que es una restauración porque esto muchas veces es algo que también falla ¿no? Incluso hoy que cuando se restaura un edificio pues muchas veces y esto también sale en la prensa se hacen juicios de valor un poco pues un poco apresurados o apriorísticos sin entrar en el detalle ¿no? Entonces a veces incluso las pues las evaluaciones quedan ah pues pues sí la verdad es que queda bonito así ¿no? O vaya lo que han hecho pero no hay una verdadera fundamentación de por qué pues eso está bien o está mal o se ha hecho de una manera o se ha hecho de otra ¿no? Entonces yo creo que el palacio al saldo de espal nos permite al realizar su proceso de restauración pues evaluar con precisión cada uno de esos aspectos y es lo que voy a intentar hacer sin ser demasiado tedioso ¿de acuerdo? Bueno esta sería la primera fase la que yo he llamado de diagnóstico del estado del edificio ¿vale? O sea en una etapa de diagnóstico lo que hay que hacer es detectar cuáles son los problemas ver qué es lo que pasa ¿vale? con el fin de eh fundamentar las actuaciones que se van a hacer para solucionar esos problemas o sea en una etapa de diagnóstico es importante que se haga muy bien porque un mal análisis nos puede conducir a operaciones erróneas con posterioridad entonces eh esta primera fase que se hace un poco vamos a ver rápido qué es lo que hace falta hacer aquí antes de que se caiga porque es que se va a caer están en ruinas ¿no? pues es una fase que se le encarga a Urquijo que es el que se nombra este Urquijo era arquitecto de la Universidad Central de Madrid ¿vale? o sea es un poco el cargo que traía o la experiencia que traía o sea tampoco estaba dedicado por así decir a labores de restauración pero bueno es al que se designa por parte del gobierno para para el gesto entonces viene aquí y hace un primer informe facultativo y propone una serie de actuaciones de urgencia y además de un presupuesto tampoco demasiado detallado de 600.000 reales que era pues una barbaridad básicamente entonces él propone hacer las siguientes cosas ¿vale? como reformar el alaeste reponer los soldados entarimados reponer la carpintería de taller en las ventanas en los vanos los tejados que filtraban agua y tenían goteras por todas partes reconstruir algunos torreones y dientes de muralla restaurar el salón de concilios la techumbre mudéjar el salón de concilios y restaurar la escalera principal y algunos otros aspectos del patio de Fonseca bueno una cosa que llama la atención de este diagnóstico es que no hay una priorización clara de qué es lo que hay que hacer primero y qué es lo que hay que hacer después es decir si el edificio se está cayendo y está filtrando goteras y aquello no aguanta más pues supongo que vamos no sé ustedes lo que pensarán pero yo supongo que será más importante hacer los tejados para que no se filtre más agua que ponerse a reparar los lienzos de muralla que no os queda igual pero no afecta directamente al edificio por ejemplo pero hay otros errores importantes en esta etapa por ejemplo que no se recaba la suficiente información ni gráfica ni arqueológica ni documental esto es súper importante hacer una etapa de diagnóstico de una restauración así que hay que saber a qué nos estamos enfrentando hay que hacer excavaciones arqueológicas hay que levantar planos por todas partes hay que buscar documentación histórica porque hay que averiguar si aquello era el siglo XV el siglo XVI o si era románico o si era gótico o si era de este señor o de otro artista primero de todo tampoco se hizo una descripción ni una catalogación de cada parte de edificio esto de la catalogación es muy importante porque en el siglo XIX había una cierta confusión estilística cuando se miraba la historia del arte al pasado entonces por ejemplo yo no sé si lo habrán leído alguna vez pero en publicaciones del siglo XIX cuando tú lees por ejemplo el análisis de un edificio románico de una iglesia románica pues muchas veces pone que es de estilo latino-bizantino y es un edificio románico es una iglesia románica entonces ese tipo de de confusiones conceptuales pues van a llevar a una apreciación errónea del edificio con lo cual hay una catalogación tampoco había quizá los resortes suficientes como para hacer esto desde la historia del arte y desde la arqueología pues suficientemente bien pero en cualquier caso pues esto no está en la documentación histórica que se conserva de todo esto que no lo he dicho por cierto está en el archivo general de administración en el paseo de Ecuador ahí está toda la documentación que se conserva de las obras de restauración del palacio de España en el 19 hay como 5 o 6 cajas llenas de legajos de planos y de documentos dedicados a esto todo lo que voy a contar está sacado de aquí pues ahí en esa documentación no hay de esta primera etapa no hay nada de esto con lo cual ya es grave tampoco se priorizaron ni se explicaron por qué había que hacer determinadas intervenciones lo que he dicho es que es muy importante reconstruir los torreones y los dientes de los mayas yo no digo que no lo suena en aquel momento pero entonces habrá que justificar por qué o explicar por qué hay que hacer esto y eso no se hizo entonces en resumen no hubo un proyecto restaurador no se diseñó esto o sea lo que hizo este urquijo fue pues hacer una lista de cosas que había que hacer y pedir 600.000 euros perdón reales estamos pensando bueno para la época hay que pensar que claro son 600.000 reales de billón eso es una horrella entonces claro es un poco como pues bueno o sea si yo fuera que tuviera que pagar el gobierno diría pues bueno lo vamos a pensar a ver si esto no pero bueno el caso es que pues a este hombre le hacen caso que esto también un poco es pues lo que demandaba la urgencia de la situación antes de ponerme con esto voy a leer otra cosa que tiene que ver esto sí que está sacado del informe de Urquijo del primer informe de Urquijo dice lo siguiente 1859 el abandono en que por mucho tiempo se ha hallado el palacio la falta de reparaciones que debieran haberse practicado oportunamente en épocas convenientes algunas reformas nada acertadas que se han hecho en las fábricas con motivos de los diferentes e impropios usos a que se ha estado destinando han influido junto con la mala calidad de algunos materiales para que dicho edificio aunque se tenga en cuenta su grande antigüedad se halle en peor estado que el que debiera y todo esto haga que si no se atiende prontamente a su reparación desaparezca del todo como frecuentemente ocurrido por desgracia en otros edificios de su clase es una visión directa a lo que está pasando como consecuencia de las desamortizaciones o sea que sí que hay una cierta alarma de cómo está aquello y lo que hay que hacer entonces bueno pues se hace un poco la segunda fase que tiene que ver con esto que yo he llamado de consolidación y detención de ruina vamos a hacer aquello que sea más urgente para que no se derrumbe la cosa más entonces el objetivo de esto pues fue intentar minimizar o frenar el deterioro del edificio y algunas de las acciones que se desarrollaron entonces en este bienio de 1859 al 61 fueron las siguientes el apuntamiento de techos en algunas zonas que se estaban yendo hay mucho sobre techo también en el palacio en esta época que se ha ido introduciendo durante el siglo XVII y XVIII entonces son sobre techos de yeso que en ocasiones cubren las las techumbres mudéjares originales pero que se están callando ¿no? de reponer los soldados entre animados operaciones básicas de limpieza y blanqueo de paredes reposición de carpintería de taller así que hay una de las cosas que planteaba el cuijo que efectivamente si lo pensamos se hicieron en esta primera etapa ¿no? el saneamiento de las condiciones de agua caralones por ejemplo todo esto y la división del espacio reservado para el arzobispalo y que el arzobispalo cede el edificio pero se reserva una parte y el resto para archivo ¿no? y la instalación de las primeras estanterías para archivo bueno entonces el presupuesto aprobado fue la mitad de lo que se había pedido o de lo que se había estimado inicialmente con lo cual no se pudo hacer todo lógicamente luego sigue sin haber un proyecto de desorganización y una cierta desorganización ¿por qué digo esto de la desorganización? pues porque luego leo una cosita básicamente se instala el archivo y se están haciendo obras a la vez y entonces el pobre director del archivo pues está está recibiendo documentos de las administraciones del del estado de los ministerios de gobierno diciendo que que esto no sé dónde ponerlo que es que aquí no lo puedo poner porque hay goteras es que esto se va a caer o sea como que no me manden más documentos por favor con lo cual en el año 61 se inaugura rimbombantemente el archivo general central del reino sin que debería de haberse hecho por si fuera poco en el otoño de 1861 hay unas lluvias torrenciales aquí en Alcala que causan bastantes daños goteras que no podéis imaginar cuáles y pues se inundan los patios con lo cual pues difícil y por ahí bueno un poco para situarnos voy a hacer algunas imágenes ya ahora voy a poner más esto es una vista del archivo ¿vale? del placio desde la zona de la magistral así un poco en alto y bueno esto es una fotografía hacia 1865 y entonces aquí lo que se ve son algunas cosas ¿no? pues bueno primero esta zona de acá esto es lo que se llama el jardín del vicario que es la zona que se va a reservar el arzobispo ¿vale? esto era una galería del siglo XVI con estos chapiteles añadidos en el XVII y ahora las cosillas que no se hallaba demasiado mal y que bueno pues que pues que utiliza el vicario ¿de acuerdo? y luego el resto así que todo esto que tiene en torno aquí detrás estaría el patio de Fonseca al patio de columnas y luego toda la fachada principal y esto que llamamos el ala este del edificio pues es lo que se destina a Chile entonces esto primero que se hace ahora es dividir en esta imagen hay algunas cosas que también se pueden apreciar bastante bien que tienen que ver con algunas de las modificaciones que había sufrido el edificio y cómo se encontraban entonces la más llamativa de todas es esta que tenemos aquí ¿vale? porque esta zona es el archivo perdón es el salón de concilios justo este tejadito que tenemos por acá ¿de acuerdo? entonces el salón de concilios ocupaba casi casi en su origen hasta lo que era el torreón pero en el siglo XVIII se practica una reforma que lo acorta en varios metros en su largo entonces aquí no sé si pueden apreciar una especie de corte raro con este tejado hacia un agua y esta especie de pabellón que es un pabellón que alberga una escalera que se hizo en el siglo XVIII entonces bueno esto le da más desigualdad irregular pero es un ejemplo de cómo el Palacio había sufrido reformas y aquí todavía se pueden ver antes de que se restauraran bueno llama mucho la atención no tiene que ver pero es muy curiosa la imagen porque muestra pues cómo era el entorno de Alcalá de Henares en aquella época lo que está detrás ahí con esa línea marrón perdón oscura es es el Paseo del Chorrillo sí a partir del cual se irá haciendo el Parque Odone y lo demás es todo campo yo vivo por aquí en aquella época no estaba todavía bueno y este es el este es un detalle del jardín del Vicario donde se ve bastante bien pues esta zona que digo que es esta galería con los chapiteles del XVII y el estado en que se encuentran estos torreones estos volúmenes que hay por acá un poco ya pues bastante deteriorados ¿vale? aquí al final no sé si se aprecia esto sería lo que he dicho antes del Salón de Concilios y este el remetido este el pabellón que se hace que lo corta casi ahí por una tercera parte de su dimensión de su largura y el hueco aquí de la escalera que se mete ¿de acuerdo? también llama la atención esto que es el chapitel que hemos visto antes en la imagen en esta de acá de la esquinita que estaba sobre el torreón Tenorio y ahí detrás se ve la cúpula original del convento de la Madre de Dios que que demolieron en 1882 entre otras cosas que son consecuencia de la desamutilización bueno pues es un poco esto la situación en la que está el palacio y lo que se hace en esta primera fase bueno algunos textos interesantes que tienen que ver con esta etapa pues por ejemplo este que es muy llamativo es muy gracioso porque porque dices ah pues que bien que bien porque no lo hicieron porque dice antes de abrir un solo cimiento importa que haya un pensamiento previo un bien meditado proyecto general del edificio una traza de lo que ha de venir a ser en este último término edificar al acaso es ignorancia es caminar a ciegas es levantar hoy para derribar mañana hacer dos o más veces lo que de una puede hacerse perfecto entonces esto es una parte es una recomendación del negocio de construcciones civiles del ministerio de instrucción pública que que llega a la junta de obras del archivo esto está se comisiona en esta en esta caja de documentos del archivo general de administración y lo lees y dices pues esto es todo un lechado de buenas intenciones y de cómo deben hacerse las cosas le forma un poco pues no lo hicieron o sea esto era como pues que el que oye llover ¿no? que se van haciendo cosas otro ejemplo hay desperfectos de tal consideración especialmente la parte que se ve para la habitación mía esto lo dice el vicario que vive ahí en esa parte del jardín del vicario que he dicho y de mis otros que en los días de lluvias las aguas corren por las paredes y techos y caen en bastante abundancia hasta dentro de las habitaciones mismas o sea cómo estaban las cosas y la última es pues esto de pues lo de los papeles que llegaban si preguntaba al director del archivo si podía recibir más papeles ha contestado no serle posible por el estado ruinoso del edificio cuya reparación tienen solicitada hace algún tiempo o sea es un poco la situación en la que estaba el edificio ¿vale? bueno vamos a la tercera fase que es un poco la más la más importante ¿no? la más arquitectónica o la que encierra obras operaciones de mayor envergadura porque es cuando se hacen más cosas entonces aparte de esas obras de recomposición un poco más básicas pues hay aquí varios aspectos importantes ¿no? por ejemplo el alzado de tabiques interiores para hacer salas de archivos colocar las estanterías y demás reconstrucción de algunas partes del ático de la fachada principal ahora voy a borrar la imagen para que se fijen luego la peo esto es una práctica muy típica en la restauración de XIX el apeo significaba hacer lo siguiente cuando un edificio estaba un poco desplomado y que no se había caído pero ya estaba fuera de la vertical y amenazaba derrumbamiento entonces era frecuente desmontar el edificio piedra a piedra ¿sí? apear significa pues sacar la piedra ponerla y dejarla en el suelo para volver a armar para volver a organizar reforzando el edificio ¿vale? entonces esto es una práctica muy común que además tenía un problema importante y es que muchas veces se apeaba enseguida porque se iba a caer pero luego hasta que se volvía a montar aquello podía tardar años con lo cual estaban las piedras todas descompuestas por ahí tiradas sufriendo la interperie y sin quedarse todas las piedras que tenían que estar desaparecían pero bueno lo que se hace es apear y edificar el área la galería del patio de la luna ahora la enseño también de varios intercolumnios varias partes del patio de Fonseca ¿vale? que es el patio principal incluso también restauración de cornice y tal la restauración de la galería de la ave maría que es la que da al jardín del vicario y la demolición de uno de los torrenos de la muralla bueno cosas que criticamos que podemos criticar de esta parte quizá lo más importante es que esta etapa coincide con una etapa de bastante inestabilidad política o sea estamos en 1861 estamos al final del gobierno de la Unión Liberal que es una etapa más o menos estable entre lo que es el follón del siglo XIX en España pero en el 68 en la Revolución Gloriosa y luego pues todo lo que pasa ¿no? pues los gobiernos provisionales el reinado de Amadeo de Saboya la Primera República la restauración Alfonsina pues se imaginan todo eso de la política institucional pues lo que puede ayudar a que se hagan obras aquí o no pues es complicado ¿no? o sea que la institucionalidad política es importante aquí es donde se produce quizá consecuencia de esto estos relevos en la realización de las obras que he comentado antes de Liga y Tejada y Hernández Callejo que sustituyen a Urquijo y bueno pues ahí hay una inspección de la Academia de las Artes de San Fernando en el 72 que pues en el fondo tampoco es que sirva para mucho es decir que realmente la Academia si hubiera ejercido su papel como Comisión Central de Monumentos y hubiera dirigido adecuadamente y hubiera dicho esto se puede hacer esto no se puede hacer esto está prohibido esto tal pues quizá hubiera sido algo un poco más influyente pero la verdad es que pasa por aquí como pues para enterar es un poco lo que están haciendo no sé que no hay con lo cual tampoco hay un organismo supervisor de la generalidad bueno yo en general creo que todo esto son intervenciones puntuales un poco sin conexión unas con otras en muchas ocasiones insuficientemente justificadas hay cosas que se hacen que no hubiera sido necesaria hacerlas y pongo aquí lo de poco útiles porque esto es una de las cosas que aparece bastante en la documentación que a mí me llama mucho la atención en la documentación histórica pues muchas veces se critica que bueno que esto lo que hay que hacer es rehabilitar el edificio como archivo que aquí lo que hay que hacer es poner estanterías dejarlo todo bien y estas cosas más decorativas o estas obras que a lo mejor no son tan necesarias que que no hace falta y textualmente dice algo así como lo que se pretende es hacer una obra útil no bella estas son críticas que se le hace por ejemplo a los proyectos de Leida Tejada y de Hernández Collejo a los dos que son las razones por las cuales al final se vuelve a llamar Oquijo porque eso es más valioso malo conocido que lo bueno por conocer porque estos dos pues por lo visto no no triunfaron como decimos ¿no? bueno entonces esto que tenemos aquí este es el patio de la Aleluya estas son las fachadas que se apean ¿vale? esto estaba detrás del patio de armas o sea detrás de la fachada principal que vemos hoy por detrás estaba esto que es una galería renacentista estupenda que ya se había cegado algunos de sus arcos con macizos para reforzarlos y que bueno a tenor de lo que justifica no demasiado la junta de las del archivo en este contexto pues estaba a punto de desplomarse y se hace necesario apearla entera y volver a reconstruirla reforzada así que esto que venís aquí de los macizos que tapan los arcos pues se hace con todo y curiosamente después de haber hecho esto a los pocos años se derriba por completo con lo cual no tiene mucho sentido lo que se hace el gasto que ocasiona ni para qué bueno esta es la fachada principal entonces aquí esta foto a lo mejor la hemos visto alguna vez pero yo no sé si se han fijado alguna vez no sé si lo van a ver desde allá pero vamos a ver fíjense aquí la cornisa la cantidad de de rotos que tiene no sé si lo ven todo esto ¿verdad? todo esto son rotos que tiene la cornisa ¿vale? algunos deterioros también por acá en la zona esta de las pilares otra vez la costumbre esta de tapear los arcos en este caso en el ático ¿vale? hay referencias que cuentan también como que había piezas de los de los escudos y de las esculturas de la fachada que había piezas en el suelo eso se dice bastante en la documentación o sea que aquello se había ido deteriorando se había ido cayendo con lo cual pues hacen intervenciones también aquí ¿vale? a ver si se fijan aquí es complicado ahora voy a poner una imagen pero bueno esta columna por ejemplo se nota un montón la diferencia de color entre esta parte de la base y esta otra acá no sé si lo llevan a apreciar no sé si en el fondo pero bueno ejemplo aquí aquí también se ve diferencia de tonalidad ¿vale? aquí también hay como un trozo de base añadida o sea que hay hay varias columnas partes de la blaustrada también alguna detalla que se rehace que se restaura aquí se ve quizá mejor por ejemplo aquí 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 que son trozos de columnas partes de la bueno aquí por ejemplo se ve también muy bien el desconchón este las pérdidas de de realidad aquí en las cornisas esta así que hay hay fallos importantes hay deterioros hay destrucciones entonces esto se reconstruye se hace limitando como era se hace de forma exactamente igual se mimetiza por así decirlo y no podemos apreciar más en las fotografías en la comentación pero probablemente este criterio que se tiene hoy en la restauración que es algo como muy habitual que es todo aquello que se pone nuevo porque es necesario reconstruirlo desde el punto de vista visual o para comprender mejor el edificio así que el criterio puede ser ese pero todo eso que se pone nuevo en una restauración debe de estar hecho en un material diferente o al menos claramente diferenciado del original para que se vea lo que es añadido y lo que no ¿de acuerdo? entonces es un criterio un poco básico en la restauración de hoy que en este caso yo dudo mucho que se siguiera sinceramente no sé cómo acabaría la cosa porque no tenemos ya pruebas documentales ni gráficas que lo muestren exactamente pero el mimetismo era una tendencia habitual ¿vale? y luego aquí por ejemplo en la zona de la bebanía que quizás se toca menos pero bueno también se ven no sé si se fijan aquí por ejemplo estos desconchones ¿vale? aquí por ejemplo se nota mucho esta pérdida de materiales ¿eh? y de nuevo la cerrazón esta de los arcos o sea que todas estas son zonas del palacio que se consolidan o reconstruyen en esta etapa bueno y la etapa digamos más polémica de todas pues esta que llamo yo de restauración en estilo lo del estilo es porque esto que he adelantado es la práctica habitual restauradora en el siglo XIX siguiendo las teorías de Violet Ledoux que es un arquitecto francés del siglo XIX que es muy conocido porque es el responsable de la restauración de la Saint-Chapelle de París por ejemplo o de Notre-Dame de París de Carcassonne de muchos otros monumentos góticos que desde un punto de vista muy nacionalista porque el gótico se considera el estilo nacional francés pues se reconstruyen abusivamente durante el siglo XIX y siempre con la idea de hacerlo exactamente igual de como era el original o sea Violet pensaba que el arquitecto restaurador debía ser como una especie de reencarnación del arquitecto original del edificio y debía continuar la reconstrucción del edificio como lo hubiera hecho él exactamente igual con lo cual es muy difícil siento por los que aman París diferenciar en el caso de Notre-Dame de París la catedral que es de Bielet de Uc y que es original gótico hay partes en donde el mimetismo es tal que porque se sabe si no da el pego totalmente entonces esa forma de hacer las cosas en restauración pues aquí en España pues caló muchísimo y esto de la restauración en estilo es una forma de hacer las cosas así de restaurar un edificio que está deteriorado que está mal intentando imitarlo como podría ser en el origen entonces pues esto es una cosa que dirige también Urquijo que vuelve a hacerse cargo de la dirección de las obras y que sobre todo se va a explayar merced a los trabajos de nuestro bien conocido Manuel Laredo y también de Pedro Nicoli que es un escultor que trabaja junto con Laredo entonces cosas que se hacen en esta etapa pues es toda la restauración la reconversión del Alaeste de nuevo intervenciones en el Ave María y en el patio de Fonseca la restauración de los artesonados varios de ellos por ejemplo los de la escalera de Fonseca se añade una verja de hierro que sustituya la tapia que cerraba el patio de entrada y luego pues se restituya solamente con Sirios con toda la controvertida actuación del Laredo que rehace las yeserías y la techumbre en gran parte y otras salas y tal bueno entonces aquí quizás como cosas a notar que esto se consigue hacer con cierta continuidad gracias a la restauración del Fonseca es muy curioso esto de la restauración monumental la restauración política como coinciden normalmente no sé si son conscientes por ejemplo de este es un caso relativamente reciente pero por ejemplo una de las grandes empresas restauradoras que propició Saddam Hussein pues fue la fue la restauración de Babilonia entonces esa idea del poder político y de recuperar recuperar la gloria los los elementos significativos del pasado pues esto es algo que está presente siempre en en los gobiernos es algo como muy habitual y en el caso de España en el siglo XIX es muy curioso cómo coincide la restauración alfonsina el periodo histórico propiamente el periodo político con la restauración monumental el caso es que eso le da la continuidad y la estabilidad suficiente se especializa se especializa en esta etapa la restauración más artística y y bueno es quizá la etapa más resultadista la más controvertida también por los resultados pero bueno la más la más aparente ¿no? la que queda entonces aquí tenemos la escalera entonces aquí es difícil diferenciar esta imagen porque ya es del siglo XX sobre todo la segunda del siglo XX pues que es lo que se ha hecho aquí pero esto está tocado por los restauradores del siglo XX no mucho seguramente pero bueno está restaurado esta parte ¿vale? el el artesonado este que cubre la escalera pues también está repintado probablemente esto es la verja un archivo un grabado del archivo del siglo que que muestra la verja ¿vale? y que muestra ya esto que vamos a ver ahora en detalle que es lo que sea es que voy a volver atrás un momento no nos importa esto es como estaba al llegar a la restauración esta fachada del alaeste que es la la parte del edificio que da el patio de armas por la derecha cuando miramos a la fachada principal ¿no? esto es lo que tenemos hoy esto es de hoy ¿eh? entonces lo que decía al principio ¿es el el palacio de Hispano el edificio del siglo XIX? pues sí en gran parte sí que lo es claro esto no hay más que verlo lo que pasa es que queda muy aparente queda muy medievalista así como una cosa gótico mudéjar muy curiosa y entonces alguno no muy letrado pues se confunde y lo ve como si fuera original pero esto no lo es entonces pues una de las cosas que se hace es pues derribar una parte de la crujía esta que tapaba por acá se regularizan estas ventanas se hace toda esta panda nueva esta crujía nueva con la con la terraza esta de acá donde antes representaban el tenorio y y la decoración esta que tengo algunos detalles una decoración pues típicamente historicista o sea un poco pues aquí neogótica podríamos decir ¿no? con estas tracerías aquí en la balustrada y los grifos aquí de remate es Tomás pues hombre no sé si neomudéjar o arquitectura del abril del siglo XIX porque esto se parece tanto al mudéjar de Toledo como a las escuelas Aguirre de Emilio Rodríguez Ayuso que estaba en Madrid en el siglo XIX o sea que un poco aquí mezcla de todo ¿no? sí que hay una la cita histórica aquí meter el el escudo del cardenal Martínez de Contreras en alusión a que él construyó el palacio ¿no? el salón de concilio sí que esa cita historicista está pero bueno que esto es un invento del XIX entero pero al otro lado también al otro lado de la fachada también es un poco parecido a lo que tenemos hoy ya después de las restauraciones y bueno pues aquí vemos por ejemplo pues una regularización muy clara de esta de esta pared y de los vanos de la pared y la apertura de vanos de ventanas en el piso de abajo que no existían o sea si comparamos esta imagen con esta es la misma es la misma perspectiva pero pero bueno pues a ver el cambio es drástico así que este es un plano de Urquijo del 78 en este plano muestra cómo era esa fachada ¿vale? entonces bueno aquí está interesante cómo está cortado el techo del salón de concilios la techumbre y luego pues bueno la disposición de los vanos son estas dos son las dos ventanas góticas originales por así decir aquí hay un huequecín ¿vale? y esto de abajo son una especie de ventanucos de tampoco muy claro pero pero que esto ya está un poco inventado por Urquijo porque en la en la imagen de Villamil del 39 perdón en el 42 pues eso no está eso es un murallón esta es una de las propuestas que se planteó este es un proyecto de Urquijo para esta fachada con sillares de piedra en plan es que no sé cómo llamar esto ¿verdad? neorreantista a lo mejor lo que es el sillarejo es un poco no sé si piensan en el palacio de Cogolludo un edificio de ese estilo pues es a lo que se parece esto ¿no? la ventana sí la ventana gótica las originales estas dos de acá y las otras al estilo de las originales para regularizarlo bueno porque esta idea de la simetría de dejar pues bueno esto afortunadamente no se hizo ¿verdad? aquí tenemos los detalles de las ventanas una es de Urquijo la otra es de Danez Callejo y luego pues el el palacio el salón de concilios que es que es que yo sé como o sea yo quiero mucho Laredo yo me pasé tres años investigando a Manuel Laredo pero pero no por eso voy a dejar de criticar lo que hizo bueno no sé es decir claro es que aquí luego por ejemplo tenemos los que somos especialistas o nos hemos dedicado más a la arquitectura monumental o al arte contemporáneo tenemos siempre una discusión con los con los medievalistas ¿no? porque claro aquí un medievalista te va a defender a Capaya Escalada que no que es que esto es que esto es original el concepto el concepto del espacio es el concepto original del gótico del XV bueno sí sí vale pero pero es todo fachada recreada entonces ¿qué es lo que vas a ver al final? ¿un edificio original del XV en este caso? o una recreación alambrista del Aredo que no tiene nada que ver con el estilo original de esta sala que es gótico mudéjar toledano o sea esto se parecería mucho a la sinagüa del tránsito no sé si han estado la techumbre es igual que la sinagüa del tránsito y a detalles de por ejemplo el salón del moro o de de estas tarbeas mudéjares toledanas pero las portaditas estas ya viendo un poco el detalle ese es un poco el artesonado las portadas son todas pues muy complicadas muy problemáticas ¿vale? esta por ejemplo es un invento del Aredo ¿vale? aquí tenemos el plano que curiosamente está firmado por Urquijo y esta es la la portada que se hace es una portada que se inventa nueva en la zona de Lo Chavo que es el torreón que da acceso al salón de concilios ¿no? pues esto es una cosa alambrista con mocarabes con lacerías estos atauriques que que no son del mudéjar toledano que era como era esto así que esto es una cosa un poco está portada también esto es un invento con el angrelado este también alambrista ¿vale? donde mejor podéis ver a lo que se parecía aquello era en el palacio Laredo aquí está el palacio Laredo esta es la sala árabe o sea que hay un montón de detalles que ha hecho muy bien el estudio Gustavo Chamorro de cada de cada detalle de las yeserías del palacio Laredo cómo se reproducen se coge los paneles tal cual de la yesería y se reproducen idénticos en multitud de espacios en la sala esta de despacho en el camarín de Laredo en el salón en el salón en el salón de reyes del centro en el salón árabe la mejor manera de hacer su idea de cómo podía ser aquello después de que Laredo interviniera además con este colorido chillón que claro ahí hay discursos con el medievalista no, no, es que no estaba pintado así seguro que no Laredo es que se pasó en el palacio Laredo pero en el salón de reyes no debió de hacer eso pues mira Leopoldo Torres Don Leopoldo Torres Barbás Don Elías Tormo y Luis Cabello la Piedra y mucha gente ya en el siglo XX ya dicen que que las restauraciones del salón y concilio del salón y concilio pero el salón y concilio son archiecesivas coloristas chillonas que Laredo se había desmedido lo curioso de todo esto es que los críticos que acabo de comentar ya en el siglo XX lo plantean de esta manera pero la Academia de San Fernando en el año 78 me parece que es 79 que va a girar otra visita de inspección y lo ve le parece estupendo que bien lo está haciendo Laredo esto es lo que había que hacer restituye las dimensiones originales etc entonces quizá la techumbre fue lo que menos tocó ¿vale? aquí un poco pues supongo que estofado y repintado aunque hay una parte de la techumbre que como el salón he dicho que estaba recortado desde el siglo XVIII en sus dimensiones y se amplía con la restauración toda esa parte nueva de la techumbre la rehace entera ¿vale? y a veces claro es difícil de identificar a veces lo que porque sabes que es la parte del torreón pero pero si no sabes que es esa parte es que es tan parecida que cuesta cuesta diferenciarlo ¿no? pero luego por ejemplo pues en el caso también de estas yeserías pues alguna es inventada porque no había ventana para empezar ahí y otras pues son bastante recreadas termino ya que me estoy entreteniendo bueno se intervino también en el salón de San Diego que es este espacio que tenéis aquí esto es una fotografía del boletín de la Sociedad Española de Excursiones de 1926 con motivo de esta exposición de arte religioso que se hace justo en ese espacio y quizás bueno pues aquí mis intenciones fueron menores aunque es significativo como el arido reproduce en casa en el plazo del arido pues el mismo dibujo del artesonado que tiene el salón de San Diego este es un plano de Urquijo de la techumbre del artesonado del salón de San Diego y este es un techo de una de las saletas que hay en el palacio del arido para que el mismo también se sirve de inspiración y este es el salón de Isabel la Católica que es el salón que está debajo estaba debajo del salón de San Diego entonces aquí lleva mucho la atención que también las estanterías que hace alusión a la función de archivo y bueno es un espacio que quizás pues también se restauró de forma más moderada más convenida un poco la techumbre y esta redistribución del espacio y tal lo que pasa que sí que es curioso que en este en el proyecto de restauración de este espacio la portada aparece firmando como arquitecto restaurador Manuel del Aredo lo que hace pensar que que pudiera tener conocimiento de arquitectura no hermano luego pues hace el palacio pero que se atribuye una serie de competencias que como he dicho antes al final hay una gran cantidad de profesionales que se que se dedican a este tipo de labores y que tienen pues bueno esta última parte tiene que ver con las intervenciones finales que ya son cosas un poco menores porque la fase principal de restauraciones es la anterior aquí es quizás más llamativo la restauración de los artesonados que se elimina el chapitel de pizarra este que coronaba el torreón de Tenorio y que ya se acomete un poco lo que es un poco la periferia del palacio no los edificios privados sino que un poco alrededor esta es una etapa en la que los arquitectos son más profesionales tienen una formación mayor ya he hablado de Arturo Mérida por ejemplo pero también los otros y digamos que con esto finalizaría el grueso de las horas de restauración aunque continúan haciéndose en el siglo XX a principios del siglo XX como esto que pongo acá que se está añadido o anexo de crujías de módulos para dejar más espacio para las estanterías la pregunta es la que pongo como cursura al final es que si se parece un edificio en gran medida entonces bueno pues estas indirecciones de la fachada principal esto es lo que vemos hoy ¿de acuerdo? el torreón del que desaparece pues el chapitel está un poco la idea del chapitel que remataba y esto hasta aquí llega la ventana del salón de concilios que se alarga aquí el espacio y este otro torreón que está este torreón estaba en el lado de la izquierda o sea mirando la fachada del palacio la fachada principal a la derecha está el torreón el torreón tenorio pues a la izquierda estaba esto ¿no? que se instauró un poco así a lo mudéjar toledano y este es un poco el estado de la muralla que se hacen intervenciones en esta última etapa para consolidar algunas cosas se derriba también algún torreón esto lo ha estudiado muy bien Vicente Pérez el técnico de patrimonio del ayuntamiento y se cambia incluso un poco el sentido del lienzo de la muralla de tal forma que la conexión de la muralla de esta zona de la huerta con la puerta de Madrid también se modifica así que hay intervenciones también bastante importantes ¿no? en conclusión y ya para acabar pues la restauración del palacio de hospital nos permite analizar en detalle una restauración cuáles son los aspectos que habría que tener en cuenta qué elementos pues es conveniente siempre tener como criterio en una en una restauración cuando se convierte en una restauración y bueno pues en el caso concreto de los resultados de lo que se hizo en el palacio de hospital pues nos permite conocer las enormes transformaciones que sufrió el edificio durante el siglo XIX hasta el punto de que desvirtuaron un poco su valor original como obra de arte si es verdad que se detuvo la ruina que hubo partes que se consolidaron que hubo partes que se restauraron de forma más o menos moderada y que que permitieron seguir admirándolos hasta su definitiva destrucción en el 39 como por ejemplo el paso del patio de Fonseca pero en cambio otras partes otras zonas que se que se rehicieron en exceso con criterios superintervencionistas propios de la escuela violeridiquiana más 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 abusiva y en ocasiones sin ningún criterio claro ninguna justificación de por qué se hacían las cosas y todo esto pues en un mare magnum de descoordinación de dimes y diretes de lo que dice por un lado el ministerio lo que dice la junta de obras del archivo lo que dicen los artistas lo que dice la Academia de San Fernando con muchas dificultades para llegar a acuerdos y con con una discontinuidad y una falta de proyecto flagrante y verdaderamente dramática para lo que supone pues la pervivencia del palacio y esto es todo espero no haberles aguado demasiado la felicidad que podían traer esta tarde pero yo creo que un historiador tiene que contar las cosas como son y y ser objetivo es decir que pues lo que decía al principio que yo creo mucho a Laredo pero pero también hay que criticar cosas que hizo y a Oquijó lo mismo es decir que poco lo que hay muchas gracias pues Josué muchísimas gracias enhorabuena por tu por tu exposición y no sé si como Josué ha sido un poco más formal que yo el otro día que yo me pasé mucho podemos tener aquí unos minutos para que alguien pregunte si se ha sido deseado por favor me voy a levantar vamos a ver para grabar bien el sonido el otro día estuvimos moviendo así podremos grabar bien la intervención vale la conferencia en sí me ha gustado pero tengo unas dudas y como doctor en la materia se las voy a hacer una obra de arte de pintura una obra de arte de escultura creo yo a mi poco entender que los restauradores la intentan dejar lo más parecida al original siempre se pueda en arquitectura en arquitectura ha criticado en Francia el gótico de que las restauraciones iban muy precisas muy precisas para dejarlas lo más parecido que fuesen a los originales yo por ejemplo veo restauraciones actuales que ponen un cuadrito así era y así está restaurada y hay algunas veces que madre mía el original de como ha quedado no tiene vamos ni parecido siquiera y esa es mi pregunta porque en arquitectura es más libre el albedrío de hacer las restauraciones y en pintura o en escultura es más metódica gracias no tienes en la mano así se me oye bien es que muy cansado de estar sentado bueno la pintura y la escultura tampoco están libres de pecado como lo de lo de Jesucristo con la mujer adúltera el que esté libre de pecado que tiene la primera piedra así que hay restauraciones de pintura muy controvertidas hay una que es pues muy famosa que es el caballo la mano en el pecho el greco que se hizo hace unos años que bueno pues tiene también cierta polémica ¿no? pero lo cierto es que en arquitectura yo creo que pasan dos cosas una una es que por supuesto si tenemos que quitar al arquitecto restaurador perdón pero a veces al arquitecto sí que le gusta dejar su impronta ¿no? ya que ha intervenido pues que se vea un poco que se ha intervenido entonces hay algo de lo que se hace que pues que tiene que ver con eso ¿no? pero luego otra cosa que también pasa tampoco hay que echarle toda la culpa a los arquitectos es que a veces por cuestiones tectónicas no hay más remedio que hacer determinadas cosas porque el edificio se cae el problema de arquitectura es que se tiene que mantener en pie entonces una restauración puramente por así decir de lavado de fachada o decorativa puede entrañar el riesgo de que de que la apariencia sea muy muy resultona muy bonita pero pero no se haya solucionado realmente el problema de estabilidad por ejemplo del esplome que pueda tener el edificio entonces a veces el intervencionismo pues lleva a eso y luego hay un tercer aspecto que es que legalmente en ocasiones se puede en este país que tenemos una legislación para cada comunidad autónoma que es otro problema no hay un criterio unificado entonces en algunas legislaciones de patrimonio de algunas comunidades autónomas no voy a decir de dónde pero bueno pues se permite rehacer determinados edificios si se estima necesario o conveniente para el resultado final o el conjunto final de 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 la restauración para que el edificio entonces ahí hay otro problema añadido pero vamos que que malas restauraciones las hay en todos los campos y criterios a debate también también los hay entonces que no es exclusivo solamente de de arquitectura bueno tampoco como Arrubias como Arrubias respecto del palacio medio para la entrevista y lo que nos admira mucho destruyó su historia anterior quiero decir Covarrubias si aplicáramos este criterio del aredo fue un mal restaurador y fue y destruyó el palacio mudéjar que hoy valoraríamos más porque tendríamos una joya mudéjar de una dimensión de los dos bispos de Toledo que no tenemos y que nos ha desaparecido yo creo que las cosas no hay que verlas en el contexto el contexto actual en el contexto actual hoy hay una legislación pero hay unas formas de actuar efectivamente en la pintura toda la pintura del 19 destruyó todos los restauradores y pintores del 19 destruyeron gran parte de la pintura del 17 porque sabes que se repintaban con unos barnices que amarillaban y se tapaban todas las pinturas se repintaba encima todo lo que nosotros estamos restaurando el artesonado del paraninfo de la universidad o el artesonado que se acaba de restaurar estaba repintado tres veces el del paraninfo de la universidad repintado desde el siglo XVII y ocho veces hemos tenido que ir quitando capas salvaguardándolas en soportes y ha aparecido el original pero la práctica restauradora hasta hace muy poco no ha sido científica ha sido una práctica como la que Covarrubias hizo aquí con el Palacio Mudéjar que lo destruyó e hizo una maravilla yo valoro mucho y admiro mucho a Urquijo yo creo que Urquijo es una persona muy importante que fue un buen restaurador y salvaguardó el Palacio en sus actuaciones cosa que por ejemplo no hizo Ventura Rodríguez con Santo Domingo de Silos que destruye como sabéis la iglesia románica de Santo Domingo de Silos e intenta demoler nuestra universidad intenta demoler la catedral del Burgo de Osma y era arquitecto de corte es decir pero Urquijo pues fue un gran restaurador los planos suyos son de una grandísima calidad estos planos que tú has puesto y su obra fue muy respetuosa porque la restauración de los planos de la escalera de Covarrubias tal como estaba y como la restauró Val Austria Val Austria con muchísimo cuidado ocurre que en aquel momento también se seleccionaba como también hacemos ahora yo quería comentar que curiosamente el tema que ha sacado que ha sacado Carlos es un tema que se reitera en muchos cursos de la institución me acuerdo cuando hablábamos de la cultura material de nuestro entorno y la investigación histórica cuando hablábamos del patrimonio recuperado cuando hablábamos de urbanismo hace poco ahora con la conferencia de Josué es un tema que se reitera mucho es una discusión que siempre tenemos y que estamos viendo continuamente en nuestra ciudad si se rehabilita reproduciendo lo antiguo hacemos mal pero si se rehabilita marcando la rehabilitación aparece cada pastiche en muchos sitios entre ellos en Alcalá de Nárez que da vergüenza este pequeño dilema ha salido siempre en la institución y creo que es muy importante no está bien rehabilitar imitando a antiguo tratando de confundir a la gente pero ojo con la rehabilitación no en el modernas porque hay cada pastiche por ahí que no hay ganas de mirar al suelo cuando lo vemos es una pequeña discusión que ha salido en muchos cursos de la institución y que yo quería tocar porque la pregunta de Carlos iba un poco a enmarcar ese sentido de la vergüenza que da cuando uno pasea por Alcalá y ve cosas que algunos arquitectos con perdón Carlos defienden entonces incluso técnicos municipales quería marcar un poco eso que se reitera porque es una cosa que nos preocupa mucho a todos que cómo se rehabilitan más edificios pero en general cómo se rehabilita a todos muchas gracias creo que es importante diferenciar en cuanto a las obras de arte y al patrimonio el patrimonio mueble del patrimonio inmueble la arquitectura es una bella arte eso está claro pero tiene sus características muy específicas que le distinguen totalmente completamente de la pintura y de la arquitectura así que la rehabilitación de un bien mueble o de un bien inmueble son radicalmente diferentes y de naturaleza completamente distinta el problema del Aredo es que muchas veces y de tantos otros muchas veces confunden patrimonio mueble con patrimonio inmueble y entonces transforma en patrimonio inmueble en patrimonio mueble con una facilidad pasmosa y entonces eso es una cosa a evitar eso es evidente nada más me parece una reflexión muy interesante y la de más es que ya es otro a ver la ayuda perdón un segundo Josué ya que estamos aquí formula tu observación y luego ya le paso todo mi pregunta es una pregunta de ciencia ficción vamos a ver en el supuesto de que ahora o en el año que viene el otro y el otro en este tiempo que vivimos hubiese dinero para restauración rehabilitación recuperación etcétera en el supuesto de que los arquitectos se pusieran de acuerdo los políticos se pusieran de acuerdo el arzobispado que todo el mundo se pusiera de acuerdo que todo fuera bien que todo fuera bonito y fuera estupendo dentro de 20 años si estuviéramos aquí los que estamos aquí y nos paseamos por por el palacio el arzobispal según tu experta opinión que veríamos ¿me explica? bueno a ver al compañero primero le contesto que que estoy de acuerdo que efectivamente son métodos diferentes y son artes diferentes las que se refieren más al patrimonio mueble y al inmueble en este caso el ejemplo del aredo es el de como un pintor que actúa como tal en principio asume competencias quizás más arquitectónicas entonces al final pues efectivamente no sé cómo has dicho como que convierte el patrimonio mueble en algo mueble o algo así me parece una reflexión interesante más allá del caso concreto de lo que hizo en concreto Manuel Aredo de como a veces se aplican determinadas formas de actuación determinados métodos restauradores sin tener en cuenta el soporte el material sobre el que se está actuando que esto es un elemento también importantísimo y en cuanto a la pregunta que tú me has hecho es una pregunta muy difícil porque a ver uno de los debates básicos al que se enfrenta un arquitecto de restaurador con esto Carlos por ejemplo otra vez muy bien un arquitecto restaurador se enfrenta con un edificio que tiene que recuperar tiene que rescatar por así decirlo entonces a veces decidir cuál es el momento adecuado el momento óptimo que se debe restaurar es muy complicado entonces por ejemplo en el siglo XIX hoy todavía pero en el siglo XIX se tenía una visión ideal del arte medieval tanto románico como bótico y entonces se pretendía eliminar todos los añadidos posteriores época barroca por ejemplo para dejar el edificio según su belleza pristina se decía en la documentación como era originalmente entonces ese era un criterio ¿vale? pero luego posteriormente han cambiado bastante los criterios de restauración y hay una cosa que se valora mucho que es el valor documental de la obra de arte ¿vale? una cosa se llama pátina que es una especie como de película que recubre ocasionada por el paso del tiempo las obras de arte entonces el valor de la pátina y el valor documental de cómo un edificio nos va pues dando información sobre diferentes épocas históricas y sobre diferentes estilos que se han ido aplicando en la cuestión de la edición eso es muy muy importante entonces yo no sé si esto que se ha planteado de movimiento virtual con el documental que habéis hecho que ponéis el próximo día me parece ¿no? la reconstrucción virtual del palacio y no sé si en el futuro pues se podrá llegar a hacer o no en realidad un tema muy complejo muy costoso pero yo creo que lo suyo sería reconstruirlo si se pudiera hacer esto ¿vale? eso es hipotético pero si se pudiera hacer sería reconstruirlo de acuerdo con la mayor documentación gráfica e histórica que podamos tener en el edificio entonces tenemos una gran cantidad de documentos gráficos de fotografías que nos enseñan cómo era el palacio en qué estado estaba el palacio justo antes de que se incendieran y se destruyeran en el 39 entonces en el caso de que se reconstruya yo creo que lo lógico sería reconstruirlo como estaba en ese momento ¿vale? porque pretender reconstruir de nuevas como era el alcázar de los altobispos de Toledo del siglo XIV pues yo creo que sería muy complicado no tenemos documentación arqueológica ni gráfica suficiente para poder hacerlo pero sí que la tenemos pues del patio de columnas de toda la obra de Covarrubia de las restauraciones que se podían hacer en el siglo XIX entonces los sueños se harían dejarlo como estaba en el siglo XIX y quizás minimizar en la medida de lo posible pues el intervención mismo de Laredo por ejemplo y de otros episodios puntuales que se hayan podido que se podían producir en aquel momento en aquel contexto ¿vale? porque es que lo mejor es ir a la documentación o sea no inventarnos nada en el fondo no estaríamos reproduciendo lo que lo que es como estaba al menos en el 39 que si no que como con qué criterio nos nos inventamos voy a hacer el porte del micrófono otra vez y bueno en principio la intervención de Carlos yo no yo quiero batir una lanza por Laredo creo que es un gran restaurador tenemos que estar muy orgullidos tiene una obra y tú la has estudiado que es fantástica pero no me da tiempo pero si voy a batir una lanza por alguien que es menos conocido que es Urquijo Urquijo es un gran restaurador del XIX que la restauración del Paz de Arzobispal es extraordinaria y lo tenemos en esa imagen él hizo una cosa que no podríamos hacer ahora y es el Torreón del Tenorio elimina ese torreón barroco que no viene a cuento y recupera la Torre Medieval cien años después nosotros hemos restaurado la Torre Medieval y yo he visto piedra a piedra y hemos analizado piedra a piedra él recupera piedras hace una labor de talla impresionante en el Torreón del Tenorio y no se inventa el Tenorio como San Martín de Fromista mantiene el Salón de Concilios en su interior la fachada efectivamente que modifica que es una fachada muy rara es una fachada que hay que analizar la fachada del interior con lo que se ve es una fachada muy diocesca muy afrancesada muy de la orden de Felipe IV en la que mandan en Jabelgar todos los edificios de Alcalá de Henares y viene esa moda que sigue se decidió en el 2014 pintada amarillo el edificio de la Plaza de San Diego como si estuviéramos todavía bajo las órdenes de Felipe IV en lugar de sacar la arquitectura Cisneros absurda y yo creo que hoy en día efectivamente esa fachada la veríamos y escondía una fachada medieval anterior pero es una fachada de diseño muy reciente en ese momento la restauración que hace Neomudejar es una restauración de la época pero sin duda comparando la fachada que se encuentra él sin hacer lo que hoy haríamos que serían unas catas y ver con respecto a la que diseña es un diseño extraordinario que a todos nos gusta y aunque sea del 19 Josué es un buen diseño tenemos una buena arquitectura de restauración como tienen los franceses con Violet de Dick en el castillo y luego hace una cuestión fundamental bueno fíjate la misma reja de Urquijo tenemos un plano de Urquijo que elimina esa entrada que sabemos por la excavación que era la muralla o sea todo eso estaba murallado en una muralla alta la muralla la derriban anteriormente y construyen ese pórtico que yo siempre lo he documentado como un pórtico del 17 de la época del Chapitel yo creo que ese pórtico cuando él diseña la reja desde el punto de vista del 19 desde la mentalidad del 19 Josué creo que hoy no lo podríamos hacer yo hoy no lo haría yo no haría la reja pero me felicito de que restaure Urquijo la fachada lo demuela y haga la reja me felicito porque hoy en día la fachada que nos queda del Palacio Arzobispal es de Covarrubias con las dos plantas es extraordinaria y tenemos una perspectiva o sea que le felicito yo cada vez que paso y cuando hemos restaurado la fachada digo gracias a que este hombre intervino ahí y que tal y desde luego la restauración que vemos que él hace casi con 32 proyectos sala a sala de introducir estanterías no era nada fácil para un arquitecto del 19 y hace una restauración salón de San Diego salón de concilios y escalera como va metiendo estantería estantería extraordinaria a mi modo de ver súper respetuosa haciendo el diseño de estantería lo tenemos dibujado por él respetando los huecos y tal yo creo que fue un gran arquitecto restaurador entonces que está lo que diseñó lo hizo y lo que ocurre que gracias a él tenemos hoy la torre del tenorio medieval que no podríamos tener sí a ver bueno un par de cosas el quien quita el chapitel del torreón es Arturo Calvo vale que ya es a finales del 19 y luego estamos aquí cargando lo mejor sobre el arredo pero toda esta parte de la reforma y fachada que tú dices y tal pues es de Urquijo fundamentalmente dos cosas efectivamente en los procesos constructivos de un edificio que son muy grandes por ejemplo un edificio como este una catedral que se dilata muchísimo en el tiempo pero también en ciertas restauraciones yo también pienso que hay añadidos o cosas innecesarias que se han ido haciendo que quizá pues es conveniente quitar entre otras razones por problemas estructurales o sea que ahí el chapitel pues efectivamente sobraba y la fachada cubierta por la tapia aquella que tampoco tenía ningún valor artístico y sustituirla por una reja pues es algo que que digamos entra dentro de la lógica lo que pasa es que si esto lo hiciéramos y reconstruyéramos el palacio artubispal teniendo en cuenta todo esto y añadiendolo o digamos dejándolo como fue restaurado es muy muy importante que se documente bien para el espectador que tenga muy claro el espectador lo que está viendo en cada momento que eso es una fachada que efectivamente puede quedar mucho mejor o que efectivamente soluciona problemas pues yo que sé de ventilación de alumbrado de simetría que podía tener esa sala pero que se vea claramente que el espectador pueda convener que eso es una obra del siglo XIX por ejemplo y a veces lo que ocurre es que no es fácil acceder a esa periodización de las intervenciones en un edificio o se confunden tanto porque están tan bien ligadas que resulta complicado verlo entonces yo creo que eso sí que sería muy importante hacerlo Bueno, pues muy bien muchísimas gracias a todos y les convoco para la próxima cita que ha sido modificada y aprovechamos para recordarlo la semana que viene no tenemos conferencia y para compensar la otra semana tendremos dos conferencias el lunes día 9 a las 7 de la tarde tendremos la conferencia sobre el incendio del palacio preferida por la proyección del documental de la nación que reconstruye el palacio que reconstruye digitalmente el palacio y el día 10 martes la última conferencia del siglo en la que los arquitectos responsables nos hablarán de las obras de restauración desarrolladas en el recinto del palacio y de las posibilidades de la tarde así que muchas gracias a todos muy buenas tardes y nos vemos queriendo Dios el día 9 lunes a las 7 de la tarde muchas gracias además que el dedo se inventaba las cosas a las 7 de la tarde a las 8 de la tarde para el segundo y a las 9 de la tarde como lo has de la tarde y a las 10 de la tarde